Buenas tardes, buenas noches, Storytellers, bienvenidos al último programa de Alemania La versión en podcast de mi blog Alemania, a Germany Travel Guide Es para mí un placer presentarles este último programa de temporada aquí en Radioviajera.com Si aún no me conoces, permíteme presentarme Yo soy Fanny, una mexicana viviendo en Alemania Y a través de esta serie de programas He compartido mis mejores tips para todo aquel que desee vivir y viajar en Alemania Si te ha gustado esta temporada, atento Porque en las próximas semanas estaré anunciando el inicio de la nueva temporada de esta serie de programas Así que, te comento cuáles son mis redes sociales Instagram, arroba, Fanny Pa Twitter, arroba, blog, guión bajo Alemania Y también en mi blog, en la sección de noticias Encontrarás la nueva fecha de inicio de emisiones Si aún no has visitado mi web, anótala www.ale-mania.com Nos estamos leyendo por ahí Pero por ahora, no me enrollo más Y vámonos directo a viajar Si vives al sur de Alemania Esta visita es perfecta para un plan corto de fin de semana Y si hace un buen clima, es imperdible Pero bueno, este lugar lo encontré Debido a que para mí se ha vuelto un hobby Descubrir lugares increíbles a través de los tags de Instagram Por lo que al toparme regularmente el nombre de Shuevish Hall en mi feed No lo pensé más y lo programé de inmediato Así que, si tú estás buscando una ciudad instagrameable a cada paso que des Y con una atmósfera 100% alemana Este es tu lugar La hermosa Shuevish Hall sobrevivió prácticamente intacta A la guerra de 30 años y a la segunda guerra mundial De ahí, la belleza de sus calles con un aspecto medieval envidiablemente conservado Caminar por los callejones estrechos, asombrosamente frescos y empedrados Se vuelve toda una experiencia ¿Hay tantos detalles en su arquitectura? A esto, súmale un ambiente de tranquilidad Pues su población apenas se alcanza los 37.000 habitantes Con un aire bastante puro Ya que esta ciudad está asentada en un pequeño valle al noreste de Baden-Württemberg El cual rodea el río Coja Me preguntarás ¿Qué hacer en Shuevish Hall? Aquí inicia mi top 5 de esta hermosa ciudad Número 1 La iglesia de St. Michael Con sus numerosas escalinatas Se presta para organizar eventos durante todo el año En especial, en verano Es conocida por sus representaciones teatrales Además del cine al aire libre Por otro lado, en diciembre Aquí podrás disfrutar del tradicional mercado navideño St. Michael Es una iglesia evangélica Por lo que al entrar Notarás que es mucho menos ornamentada de lo normal Al caminar por sus pasillos Que no te sorprenda Un osario que se encuentra en el suelo Muy cerca del altar Mi tip Sin costo alguno Puedes acceder al campanario En donde a través de ventanales A una altura considerable Podrás disfrutar De una hermosa vista Número 2 Hellish Frankisches Museum Al igual que la iglesia de St. Michael La entrada es libre Y puedes aprender sobre la historia De la producción de sal en la región Maravíllate De los artefactos de la época medieval Que ahí se encuentran Incluyendo Las aterradoras sillas de tortura Y restos de piedra celta 100% recomendado Número 3 Markplatz A un costado de la iglesia de St. Michael Encuentras este lugar Donde casas coloridas Restaurantes Y hasta un hotel Perfectamente conservado De la edad medieval Enmarcan esta zona La cual Es un punto central en la ciudad Cualquier tipo de descripción Se quedaría corta Al lado de esta majestuosa plaza Así que te recomiendo Visitar mi página web Donde tengo Una galería de fotos De este lugar Y estoy segura Te inspirará Para visitarlo Próximamente Mi tip Totalmente recomendado Sentarse a contemplar Esta plaza Mientras tomas Un buen café Y si cuentas Con el tiempo disponible Disfrutar De alguno de los shows De temporada Número 4 El río Caja Y su zona de puentes Este lugar Lo encuentras caminando Costa abajo De la iglesia de St. Michael Y la Markplatz Tienes mucho calor Pues pasear Alrededor del río Caja A través de sus puentes Cubiertos de madera Puede llegar a ser Sumamente reconfortable De hecho Me atrevería a decir Que es uno de los mejores spots Para hacer fotos Pues las lindas casas entramadas Junto al río Brindan una atmósfera Inmejorable De hecho Esta fue la postal Que me enamoró Constantemente En mi Instagram feed Así que te recomiendo Posar justo en frente De este lugar Mi tip En verano Hay algunos beer carton Disponibles Por lo que una cerveza Alemana Descansando junto al río Es un must Número 5 Alstadt O casco viejo A estas alturas Del recorrido Habrás notado Que Schwerish Hall Tiene muchas caras Y por supuesto Sus calles De ensueño Son una de ellas Como te mencionaba Es realmente asombrosa La manera En que se han conservado Estos edificios A través de los años Tomando en cuenta Que todos Siguen habitados Así Que una vuelta Por la ciudad Siempre será Una magnífica opción Pues te encontrarás Siete días históricos Y una serie de detalles Que tal vez Yo me perdí Y que por supuesto Merecen una mención En tu visita Pues bien Storytellers Hasta aquí mi reseña De Schwerish Hall Un lugar Al que dedicándole Una mañana O tarde Entera Lo terminas De recorrer Si estás cerca De la zona Es muy buena opción Para un fin de semana Relajado Pues incluso No está tan Abarrotado De turistas Como cualquier persona Podríamos llegar A pensar Y tú conoces Schwerish Hall O te gustaría Agregar alguna recomendación Quisieras visitarlo O no te encantó Bueno Puedes contarme Tu experiencia Pues juntos somos Storytellers Para ello Te vuelvo a repetir Mis redes sociales Instagram Arroba Fanny Pa Twitter Arroba Blog Guión bajo Alemania Y para no perderte Ningún detalle De esta ciudad Puedes encontrar En mi web www.ale-mania.com El blog post De Schwerish Hall Para que no te pierdas Nada Y te inspires Con las fotos Que he colgado Por ahí Recuerda Que este es un programa En vivo Pero puedes bajarlo Por podcast A través de iTunes Ebooks Y Spotify Antes de despedirnos Una vez más Te agradezco Haberme acompañado Por este viaje Alrededor de Alemania Durante 14 episodios Para mí Siempre es un placer Compartirte Mis experiencias Y mis recomendaciones Así Que muy pronto Habrá Una segunda temporada Donde conoceremos Sitios nuevos Y curiosidades Diferentes Muy atentos todos Yo soy Fanny Y te mando Un abrazo enorme Desde donde me estés Escuchando Tschüss And then you wanna die Don't say sorry Everyone's watching When you're where I am Everything's time Yeah, yeah And I don't wanna be Somebody Without your body Close to me And if it wasn't You know You can't Scale I can't I can't отк I can't I can't You're And I can't